casa muy bonita de esta casa están pidiendo 120 mil dólares cuatro cuartos dos baños dos garajes esta casa está en orlando está la cocina muy grande muy bonita muy elegante con una isla aquí para poder cocinar con toda su iluminación muy espectacular esta es la sala comedor cocina sala comedor cocina que se ve espectacularmente bonita y tenemos otra vista de la sala comedor cocina y la entrada de la alcoba principal aquí vemos otra vista de la sala como cocina este es este es por otro frente esta es la pieza principal con el tamaño principal muy bonita en el piso de los dos este el baño principal espectacularmente esta es la segunda pieza auxiliar este es el otro baño baño adicional llamar a sergio jaramillo 39 6 45 60 17 muchas las esta casa está muy bonita esta es una casa de cuatro cuartos dos baños en Orlando es una casa casi de dos mil trescientos pies cuadrados casi tres mil y pico pies cuadrados de área total esta es la entrada, la sala comedora alcoba, lleno de una auxiliar, otra piel auxiliar tiene un jacuzzi en la parte de atrás, la unidad cerrada la parte de atrás cualquier duda, llamar Sergio Jaramillo, 39 645 60 17 muchas gracias esta casa es muy bonita, esta casa también es de cuatro cuartos, dos baños garaje doble 1999 está muy bien situada tiene, es muy bonita por dentro tiene piso de cerámica las cocinas están espectacularmente bonitas con granito en la cocina con todo el otro doméstico es de lo último, es de inoxidable de vera espectacularmente las últimas de Sanzu aquí vemos la sala comedora este es el otro lado tiene alíneos aquí en los pisos muy bonitos tiene un baño también tiene ventiladores en toda la casa este es el baño principal de la pieza principal espectacularmente bonito con toda la con toda la cerámica aquí vemos el baño con los clóset clóset del hombre clóset de la mujer este es el baño auxiliar también muy bonito esta es la otra pieza esta es la londa y la lavada y secadora aquí tenemos el garaje con más eléctrico el calentador de agua todo controlado esta es la parte de atrás totalmente cerrada en un cuarto de acre que puede ser una piscina la parte de atrás llamada a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 esta casa es una casa espectacular esta casa tiene cuatro cuartos y dos baños y medio tiene dos niveles está en Orlando acá está en Orlando en una unidad tiene el patio de atrás está completamente cerrado tiene piso baldosa se puede dar con muebles o sin muebles esta es la cocina aquí vemos la champaña la botella de champaña la cocina muy bonita la casa este es el clóset el clóset de la cocina este es la lavada y secadora la londa esta es la parte de arriba el segundo piso la parte del segundo piso esta es la pieza principal que está en el segundo piso con los clóset la pieza principal tiene unos clóset espectacularmente grandes este es el clóset del hombre este es el clóset de la mujer son dos clóset gigantescos este es el baño auxiliar el otro baño son tres baños esta es la otra pieza esta es la otra pieza este es el otro baño esta es la parte de atrás de la casa totalmente cerrada con cerca llamar a Sergio a la millos 3964567 en el final de la ciudad y guarda el mapa la chov al marzo las botas muchas veces se overlookó